Hola, hace exactamente un año, el 17 de junio del año 2016, fallecía desafortunadamente Rubén Aguirre conocido como el profesor Jirafales en El Chavo del 8, pero quien participó en cerca de 14 películas y 10 programas de televisión. Es por eso que a modo de homenaje hoy les traigo los datos más destacables de su vida personal y de su carrera actoral. Así que para continuar, les invito a seguir con este video, pero no olviden que también subo videos todos los días, así que si quieren una notificación que haz que suba nuevo material, deben dar click al botón que dice suscribirse y click a la campana que está al lado, es gratis. Rubén Aguirre, Fuentes, nació en Saltillo, Coahuila, un 15 de junio, pero tan solo dos días después de su cumpleaños número 82, fallecería por complicación de una neumonía en Puerto Vallarta. Otras personas también afirmaban que tenía diabetes y que había muerto en una total quiebra ante la falta de colaboración de la ANDA por sus tratamientos y la quiebra se habría dado por un accidente de tránsito que tuvo con su esposa, donde ella desafortunadamente perdió una pierna y él estuvo invirtiendo todo su capital en este tratamiento y también en otra enfermedad que ella padecería. Incluso estuvo vendiendo su finca o rancho, como le dicen en México a un precio totalmente descabellado. Pero no solo México estuvo de luto el año pasado, también toda Latinoamérica, pues con su personaje entrañable Profesor Jirafales conquistó por 21 años, que fue desde 1971, diversos países junto a Chespirito, a quienes su público sigue viendo mediante las repeticiones del Chavo del Ocho o increíblemente en YouTube, donde están todos sus programas y tienen bastantes visualizaciones diariamente. Fue su estatura de casi dos metros lo que caracterizó dentro de la comedia, género que se convertiría en su pasión más que el gusto por la tauromagia, ya que en algún momento de su juventud fue cronista taurino e incluso la afición que tenía por ser piloto. Pero Rubén no comenzó su vida en la Ciudad de México, sino en Monterrey, aunque la vida le tenía destinada otra suerte, así que siguió los consejos del productor Sergio Peña. Sus inicios fueron en una emisora, pero al poco tiempo se volvió ejecutivo en la televisión independiente de México, gracias a sus estudios como ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura, hermanos Escobar de Ciudad de Juárez. Así conoció a Chespirito, con quien pronto haría mancuerna gracias a su entrañable amistad. Aunque al principio fueron programas como los Supergenios de la Mesa Cuadrada o Chespirotadas, el mayor éxito lo que tendría en su papel en El Chavo del Ocho, en donde dejó en su legado la frase ta 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 cuando se enojaba, frase que confesaría le copió a uno de sus profesores en la vida real, aunque se le veía más seguido con sus flores intentando conquistar a Doña Florinda. En el ámbito cinematográfico también hizo bastantes películas, pues apareció en poco menos de 20 películas, debutando en 1974 con Nadie más y nadie menos que El Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein y destacan El Chanfle y también fue con Roberto Gómez Bolaños. Después de toda la fama alcanzada dejó el set de televisión para convertirse en productor donde tuvo a su cargo Aquí está la Chilindrina, con la actuación de María Antonieta de las Nieves. También se dedicó a dirigir su propio circo y fue hasta el año 2013 que dijo que se retiraba de los escenarios tras cerca de 46 años de vida en estos medios. Fue en junio del 2015 cuando se encontró con problemas en su salud, pero su situación económica le impidió tratarlos en el hospital, por lo que incluso acusó a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, de negarse a pagar los gastos médicos. Fue en una correa de toros en donde conoció a su esposa y el amor de su vida, Consuelo, con quien procreó a 7 hijos y tuvo un matrimonio de más de 55 años. Verdadero amor. En el año 2015 pues lanzó su libro Después de Usted, un libro de memorias de su vida destacando la creación de la vecindad y un programa que le dio una vida de gratificaciones cuando antes de eso, según él mismo, no era muy conocido por las personas. Y bueno amigos y amigos, estos podrían ser los datos que más destacan sobre este personaje que nos dejó hace exactamente un año desafortunadamente y que marcó una huella a nivel internacional siempre fiel a su compañero Chespirito, quien le ayudó demasiado y lo incluyó tala como los otros actores en todas sus producciones y no solo en El Chavo del 8. Desafortunadamente tras todo esto, ya les comenté en otro video que hubo muchos problemas y peleas, incluso demandas entre Chespirito y Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves por los personajes, pero el profesor Jirafales siempre estuvo del lado de Chespirito afirmando que los derechos eran suyos y que los otros simplemente estaban aprovechando la oportunidad de lucrarse a costa del trabajo de los demás. Y bueno amigos y amigas, entonces les invito a hacer sus comentarios sobre este tributo y sobre este año que llevamos sin el profesor Jirafales o el querido profesor Jirafales. Les invito a suscribirse si no están suscritos al canal y activar la campana que está al lado. También a seguirme en redes sociales las dejo en la descripción, incluyendo mi Facebook personal. Muchas gracias, espero que este video haya sido informativo. Soy Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad.